Baby, di que si, firma los papeles y entrégate a mí, encima de mí, yo te vi venir Hey mi gente de Música Barrial, bienvenidos a Música Barrial TV Show El real apoyo y la bendición siempre va a ser de Dios, señores Hoy tengo un nuevo evento, el cual venimos dándole seguimiento, apoyo Y hoy queremos presentárselo ya, formalmente, para que ustedes conozcan de él, sepan dónde viene, cómo ha trabajado, qué no ha hecho, qué ha hecho Quién lo ha tumbado, quién no lo ha tumbado, quién lo ha engañado, quién no lo ha engañado, es lo mismo Vamos a recibir un fuerte aplauso al Zona RD Se siente el aplauso, se siente Bueno, yo lo que es Tranquilo mi hermanito, gracias Primeramente gracias a Dios, gracias a ti, Bill Promotion, por la oportunidad aquí a tu espacio Esta cama es la tuya, esta es para nosotros, para nosotros los dos y aquella, la grande es para mí solo Perfecto Zona Vamos al flow, vamos allá ¿Quién es el Zona RD? El Zona RD El Zona RD es un chamaquito que, por ejemplo, ahora le dicen el guerrero ¿El guerrero por qué? Le dicen el guerrero por lo que ha venido escalando, lo que ha venido haciendo, la trayectoria que ha venido trayendo ¿Entiendes? Ya todo lo que ha tenido que hacer para poder... Lograr lo poco o mucho que tiene Exactamente O sea, que te han... porque el guerrero es una persona que pelea, lucha por lo que quiere Lucha, eso ¿Qué tipo de guerra tú has tenido? Hace mucho tiempo, ya once años atrás, yo hice un tema que me lo produjo Chimbala ¿Chimbala producí? Ah, cuando Chimbala producí Sí, exactamente, Chimbala me produjo un tema, pero ese tema que lo hicimos estaba toda la vaina en ese momento Tuve que detenerme, porque no podía seguir con la música, porque tú sabes que, para tu breguer en la música, tú tienes que hacer tu diligencia Tú tienes que moverte, tú tienes que promocionarte, tú tienes que invertir, tú tienes que mangar tu ropa, mangar todo para tú moverte Sí Yo no tenía la posibilidad Yo tuve que echar mi guerra, echar mi batalla, ponerme a trabajar y hacer mi diligencia ¿Entiendes? Ok Luego, yo me quité durante once años, y nada, aquí estoy de nuevo, ahora ¿Qué tipo de trabajo tú hacías anteriormente? Yo trabajaba en una panadería, lo primero, mi primer trabajo ¿Y qué papel tú desenvolvidas en esa panadería? Todos los papeles O sea, que tú eras el muchacho demandado, llégame eso, votame eso Cuando yo entré, tú sabes, porque soy nuevecito y no se hace nada, pero quiero, tengo, tú me entiendes, el deseo Tengo el deseo Tengo el deseo, yo llego, no, pero tú no sabes, yo no sé, pero me pueden enseñar que yo Ah, pues ven, que te vamos a poner para que envase los panes y las galletas ¿Me entiendes? O sea, yo echaba las galletas en la funda, echaba los panes Ah, no, tú lo que vas a hacer es vaina de la bandeja, lo que sea Sí Luego ya yo fui aprendiendo, me pasaron para la mesa, abrega hacer el pan, ya yo sabía hacer el pan, lo horneaba, lo regaba, yo jugaba toda la base, horneador, todo completo en la panadería ¿Y qué otro tipo de trabajo tú vas a tener? Después de ahí yo empecé a trabajar en un colmado ¿Colmadero? Colmadero Claro, yo estaba hace mucho para hacer la pregunta de un colmadero ¿Hm? Sabes que uno vive engañando a nosotros, los seres humanos, lo que, lo hacemos los colmaderos millonarios, aunque no tengamos la culpa que los dueños de colmados sean tan mujeriego Venga, ¿por qué los dueños de colmados no son tan mujeriego? Que se dan a toda la vecina y uno tiene que estar mirando eso Los dueños de colmados o los empleados colmaderos También, como eso Como tú estás ahí, tú sabes que lo que es Se hacen las diligencias porque con uno que está ahí en la esquina Uno que está ahí en la esquina, entonces cuando tú estás ahí en la esquina, ahí es que fluye todo ¿Cómo que manejan los fiados? No, los fiados son líos, son líos cuando tú eres empleado y los dueños, no me fíes Una vaina, entonces la gente llega con las situaciones y a veces uno, loco, no se pone a veces en queú A veces te llegan con unas situaciones que hasta te gritan, loco, la gente ahí ¿Es verdad? Oh, muchachos, mi hija no tienes nada que comer vaina Y tú con esa situación encima Tú con esa situación encima que tú dices mierda, pero ¿Y tú qué haces cuando se haces? O sea, ¿qué tú hacías cuando se te presentaba esa situación? Bueno, dependiendo, dependiendo del tipo de cliente que sea Porque, por ejemplo, hay gente que son tuya, de Cora Que tú hasta se lo pones tú mismo O sea, no, dale, y lo pago yo Dale, dale, eso no es un fiado, eso te lo puse yo Tranquilo, mete mano, resuelve ¿Tú me entiendes? Normal, no es un fiado Porque entonces entienden que tienen una cuenta ahí Y ya ahí te jodiste porque ¿Pero eso tú lo hacías para todas las mujeres? No, 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 no di que para darme las mujeres Para ayudar, colaborar con esa persona Sí, porque no podía ser una mujer Podía ser un pana también ¿Entiendes? No dice una mujer ¿Y el otro juego de la balanza? Del peso Le hacen mucho truco Uno hace sus diligencias porque Lo del colmadero hace su diligencia El colmadero hace su diligencia No, si yo, no Uno le mete sus dos pesos para atrás Un peso para atrás Al peso Y uno pesa ahí Si tú no eres un ganter Te fuiste ahí Te moriste ahí Te fuiste ahí Ese es Eso es lo del colmadero Si usted no eres un ganter Si tú no eres un tigre Ahí mismo pasó ¿Por qué que también los colmaderos también Viven cambiando los empleados? ¿Por qué lo viven cambiando los empleados? ¿Por qué que lo... ¿Por qué que roban? No, no exclusivamente El empleado de colmado roba No exclusivamente Porque hay mucha temática en lo colmado Tú sabes Por ejemplo, el dueño del colmado Trabaja a un porcentaje La temática de lo colmado Es distinta Vamos a decir Porque por ejemplo Yo puedo tener un colmado Y en la zona donde yo trabajo No hay gasto Me doy a entender Ok La casa, el local Es un pago muy barato Porque está en un lugar Como... Como... Que no es un lugar No es caro No se paga ni siquiera luz O se paga muy mínimo de luz El local Es... Es barato No se paga teléfono Nada de eso O sea, no hay gasto No hay gasto Esos eran de dudas Que yo sé que yo tengo Y muchas personas también tienen Sí, entonces El local Es un poco más caro La luz Es 24 horas Y tú tienes que pagarla continuamente Al delivery Lo delivery de por esa zona Hay que pagarle de 10 mil pesos en adelante Se gasta combustible en el motor ¿Entiendes? Hay que pagar un teléfono Hay que pagar internet Hay que pagar todo Ok Entonces por eso En el piantini Esto te cuesta 40 Y aquí te cobran Te cuesta 25 Pero los gastos que hay en el piantini Son más Que hay que buscarlos obligados ¿Tú entiendes? Entonces Otra curiosidad Porque yo estoy lleno de curiosidades señores Yo sé que ustedes también Aunque están Nada más tienen la oportunidad de ver la entrevista Y no les pueden preguntar Pero yo sí Lo voy a hacer por ustedes ¿Por qué los colmaderos siempre vienen trunqueando a uno? Le hacen unos trucos rápidos Que la cuentan Muchos colmaderos hacen así Cuentan así señores Lléguenle Dos y medio Dos cuarenta Dos que si o qué Diligencia Su diligencia Pues tú sabes que Hay veces Hay veces Que la señora Por ejemplo Llega a comprar ¿verdad? Fuuu Y no Pero que tú si vende esos caros No mi doñita ¿Qué fue? Eso no es caro Pues tú lo tienes a siete ¿Cómo que usted lo compra? Cinco Pues coja los cinco Coja lo que usted quiera Pues tú tienes que encariñar A tu cliente Y hacerlos A sentir bien Sin una manera de que tú no quiebre el negocio Entonces cuando llega a abrir promotion ¿Tú me entiendes? A abrir promotion Que no le para a nadie Yo le hago así Fun, 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 fun ¿Cuánto es? Ciento treinta y dos Digo Bill Ciento cincuenta y siete ¿Y por qué es el número en par? No El número en par no Porque el número en par te deja conforme Si te digo ciento cincuenta Y tú dices Y ese número así Como tan cerrado Yo te digo ciento cincuenta y siete Y después te digo Paga ciento cincuenta y cinco Bill Que usted es de la casa ¿Entiendes? Dice no Yo estoy frío aquí Dice Bill Yo estoy frío aquí Digo pague eso nada más Ey yo eso me dolió muchísimo Y yo ni que diablo Porque el maestro siempre me rebaja tres pesos Y no le para a na' Ya tú sabes No te apuro y ir para allá a comprar Y ahora soy yo que te voy a hacer truco a ti Entonces De trabajar, luchar De un trabajo a otro De un trabajo a otro Entra ahora A la música ¿Cómo tú logras entrar a la música? ¿Por qué cantar? ¿Por qué? Porque la música me gusta desde niño A mí la música me gusta desde chamaquito Yo todo el tiempo he hecho música Pero Nunca hubiera bregado ya a esta escala Tú sabes bregando con Con productores como V1 Como Leo RD Grabando videos como con la gente de Creafama Así tú me entiendes Nunca hubiera tenido Oye porque está trabajando a grandes ligas Igual Creafama Y Leo RD Intentándolo de una manera bacana Como es ¿Entiendes? Que no es de que No porque yo no estoy sonando Porque Yo estoy bregando con fulanito Es por eso Entonces para que no haya pero El tema Yo no soy de Juanín Pero soy un guerrero Pero soy un guerrero No es el tema No es una movie Una movieplay Aunque el que le estamos dando la promo ahora mismo Es a A otro tema que yo hice Que se llama Diligencia de dinero Diligencia de dinero también Diligencia de dinero Si es el que le estamos trabajando ahora Fuertemente Y va Tiene como Tiene un mes Que salió Tiene casi 100 mil reproducciones Sabe que yo lo que tengo son Tres meses En el negocio Ahora bregando profesional Y la vaina va como Como espuma de cerveza caliente ¿De dónde tú eres? ¿De dónde eres el primero? Yo soy de la Victoria ¿De la Victoria? ¿Dónde es ese vertigo? ¿Y el blanco? Sí, pero de un barrio un poquito más alejado Así en de tres ya lo Mercedes Para allá Más underground Más metido Más metido un poquito para allá Sí, exactamente El apoyo Mil por mil El día primero de febrero Tuvimos lo que es El lanzamiento del SonRD Y eso fue a casa llena Eso está ahí En mis redes sociales En Instagram Señores, miren estas imágenes Que les estoy colocando aquí Para que entiendan algo Eso fue una bomba de tiempo Esa noche tocamos Creo que fue tres fiestas No, no, una se no canceló Tocamos dos solamente ¿Tocaron dos fiestas? Dos fiestas, sí Tocamos el día primero de febrero Tenemos una cuanta ya ahí en agenda O sea la vaina va bien Va todo ¿Por qué tú buscas con esto de la música? Muchos buscan posicionarse Muchos buscan los placeres Y los... De la vida Yo hago música por amor Pero lo que llegue en el camino También será Recibido Bien recibido Pero yo hago música por amor Venga amor, participarte en un caso de los barrios Ah Como actor Explícame de eso Gracias a Bill Promotion Que me... Que me coló ahí Hicimos una psicopatada Que tuve que repetir más de... Más de veinte veces Tu experiencia En el mundo de la actuación que es muy importante de la música Una movie Eso es una bacanería En eso de... De la actuación Porque ahí tú tienes que transformarte ¿Tú me entiendes? Tú no llegaste en la cara Que es muy bonito verlo por televisión Sí Es muy bonito verlo Pero ahora a la hora de hacerlo Tú tienes que hacer esa vaina Más de quinientas veces Si es necesario Para que te quede Para que te quede como tú quieres Que... Que lucas ¿Entiendes? ¿Y te han engañado en la música? Estoy invirtiendo tu dinero y vaina Bueno... Sí... Me han engañado ¿Tú estás firmado? Porque yo hablo de dónde invertí Yo no sé si estás firmado Si es tu bolsillo Si fue uno que te ayuda ¿Cómo la vuelta? ¿Estás firmado? Un inversionista bueno ¿Es verdad? Sí Que estamos en... A ti Lo quiero... Lo quiero pila Anfer Mercedes que está metiendo mano Con lo que es el proyecto del Zona RD El flow La flow La bacanería La vaina Eso es... Lolo el molleto Que mete mano con eso Ah, pues ya tienes tu equipo formado ya Yo tengo un equipo de trabajo, sí Compuesto por dos bailarines Dos bailarinas Un camarógrafo Un DJ Un manejador El que se encarga de mi flow Yo tengo un equipo completo Tengo seguridad Dos seguridad Compuesto completo El hombre está dispuesto a pelear ya Con todo, con todo Ten la pelea ya ahí Estamos activos Un mensaje para los talentos nuevos Que te están viendo ahora Y algunos de ellos me imagino Que han seguido tu carrera Y los que van a empezar a seguirla Bueno, el consejo que yo le puedo dar Que se mantengan firme en su lucha Firme Entregándolo todo Sin dormirse Haciendo sus diligencias Siempre Sin bajarle ni un chin Y enfóquense en sus proyectos Mil por mil No crean de que Porque tú hagas un featuring con fulano En este link Por favor Porque esta historia Es muy importante Para los que viven engañados De los colmaderos Y aparte de la historia de él Como ha luchado También es muy importante Que la conozcan Así que ustedes saben Estamos aquí ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó?